¿Qué es la idea de la idea de la pandemia? Y tratar de conseguir más material de la gastronomía para poder hacer como una cronología de cómo fue evolucionando la gastronomía del Yau Yau. Así que ahí empezó un poco la investigación, me empecé a contactar con diferentes personas que habían tenido relación con el hotel o con descendientes, hijos o nietos de algunos chefs en diferentes grupos de Facebook. Y fueron apareciendo diferentes cartas y diferentes menúes del hotel Yau Yau. Así que la idea era conseguir una carta o un menú por cada una de las décadas. Un menú o una carta del 30, del 40, del 50, del 60, del 70. En el 80 estuvo cerrado. Y bueno, ya después del 90, 2000, 2010 y las actuales eran un poquito más fáciles. Por ahí el desafío eran las primeras cartas. Y así fueron apareciendo de a poquito cartas, fotos, fotos de mozos, de chefs, diferentes cartas. Así que de esa manera fui armando un poquito cómo fueron evolucionando los platos y la gastronomía. Después me contacté con Eduardo Pérez, el director del museo. Le comenté de este proyecto, de esta idea que tenía de hacer una foto por década. Y la verdad que se entusiasmó también con el proyecto. Y me dijo, bueno, pasate mañana que te voy a mostrar algo. Me metió en esos archivos que tienen y ahí empezamos a investigar y a buscar también información. Y fueron apareciendo también diferentes cartas. Y después me dijo, lo que tengo es un montón de vajilla del hotel de la primera época, cuando perteneció a Parques Nacionales. Le digo, por favor, la quiero ver esa vajilla. Me dijo, bueno, venite que la vemos. Abrió en unas cajas y empezaron a salir de todo. La verdad que tienen un montón de cosas que por una cuestión de espacio me contaba Eduardo que no las podían exponer, pero que siempre había tenido la idea de hacer una exposición. Así que esto calzaba justo. Y bueno, salió la idea de hacer una expo en el museo. De poder poner toda la vajilla que ellos tienen, antigua del hotel. Y de que esa vajilla, le digo, ¿me la prestás para hacer unas fotos? Y me dijo, sí, no hay ningún problema, podés usarla. Así que una vez que tenía todo ese material, ahí fui a charlar con Lucas Rivas, que es el chef del hotel Yau Yau. Y con Guille, que es el encargado de eventos. Nos juntamos una mañana, le mostré todo el proyecto. Y la verdad que también se entusiasmaron. Lucas me dijo, yo te cocino todos estos platos. Así que también están planeando ellos para enero, que el hotel cumple 85 años. Eso todavía lo están dando forma. Por alguna noche o algún fin de semana, también poder hacer la exposición de fotos. Y que también la gente pueda ir a probar esos platos. Que podría combinar alguna, no sé, la entrada de la década del 30 con el principal del 50 y el postre del 90. Así que bueno, esa es la idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!